Oiga, usted, si quiere entender el amor, no, pues ya, ya valió, porque para entender el amor se necesitan cuatro vidas, pero puede, puede encontrar algunas pistas con la obra de Siete Veces a Dios, que ahora presenta una versión bien especial, la de él y él. Y para contarnos de este cotorreo, tenemos aquí a Humberto Montt. ¡Apláudale, Humberto Montt, señora! Así que viene a caballo. ¡Ah, es que usted le quería dar besos! Me lo sentaron muy lejos, oiga. ¿Qué onda? Platíquenos, platíquenos, ¿qué vamos a entender del amor y qué tiene de especial esta puesta en escena? Sí, es que sí, está volteada al revés, volteada, ¿verdad? A ver. Pues mira, llevamos dos años de temporada con Siete Veces a Dios, e inició con la versión él y ella, con Fernanda Castillo y Gustavo Egilkopf, y por ahí de ocho meses que íbamos de temporada, los creativos se pusieron... ¿Creativos? Sí, se pusieron a trabajar al fin. Además, muy premiada la obra. Sí, afortunadamente nos ha ido muy bien, y crearon la versión él y él, donde es, digamos, otra versión de una pareja, pero de hombres, y entonces se cuenta una historia que, si bien empieza similar y si bien parece que es todo igual, al final hay una encrucijada ahí. Le dieron la vuelta de tuerca. Avientense luego la ella y ella y todo. ¿Quién hizo la música de esta obra? La compusieron entre Vince Miranda, Janet Chao, Alan Estrada y también hay un poquito salvado. Pero puro, puro hitazo. ¡Hora! De veras, está bien bonita. Sí, ahí está la música. Qué chido que hicieron esta versión. Sí, no, la verdad, hay mucha gente que opina que esta obra pega todavía más. Da para mucho. Digo que luego tienen que echársela ella, ella, luego un ella. Luego uno binario. Por eso uno binario. Pero que se... Exacto. Sí. No, puede haber hasta... La verdad es que... Versión número 45. Otra de las cosas que piden mucho es que haya versión ella y ella. Pero bueno, pues yo ahí sí ya no sé. Habla con nosotros. Usted con el buen momento. Oye, más o menos, ¿qué se ve en contra del público? Que vaya, ¿es una obra que musical? Este... A ver. Catalogada así por como es, es una obra musical. Pero en realidad los protagónicos no cantan como sucede en un musical. Exacto. O sea, entonces es un poco más ameno para las personas que no les gusta mucho que las personas que se la pasen cantando. Exactamente. Sino que habemos cuatro cantantes en escena y una banda de músicos en vivo que vamos poniéndole saborcito a la obra con canciones. O sea, ¿de repente ustedes entran en escena, cantan? Estamos todo el tiempo en escena. Todos. Ah, ok, todos. Pero, por ejemplo, pasan dos o tres escenas y es momento de que haya una canción que acompañe. Pues como uno, chavo. Ah, claro. Te duele el corazón, pasan cosas, te subes al pecero y traen una de tindú. ¿Cómo te voy a olvidar? Ya valiste, maestro. Y luego te bajas y en la lonchería traen otra rolita. Exactamente, sí. Es un soundtrack de vida que vamos acompañando a los actores ahí a vivir la historia. Oiga, y entonces como además te escurre diferente, ¿no le sucede lo mismo a parejas hetero? ¿Qué homo? Pues siento que justamente como en la vida cada persona tiene sus situaciones y acá se visibilizan las cosas que pasan las parejas gays. Entonces es muy bonito que podamos también llegar a toda la gente y que se vean reflejados en el teatro con su propia historia. Eso. Eso está padre y sobre todo que te pongan el playlist de tu vida. Dos rolas que irían en el playlist de tu vida, compañero. De la tuya como actor, no del personaje. Híjole, yo creo que alguna del Rey León. Ajá. Y pues otra muy, una de Camila Mientes, yo creo. Ándele. Bueno, es una canción que he cantado mucho, entonces. A mí, a mí me quedaría una de con todas menos conmigo. ¡Apa! Oye, ¿dónde, cuándo y a qué horas para que vayan? Estás como que nos pusieron un fondo musical demasiado melalcohólico, ¿eh? Es para que lleguen. Sí, pero no tampoco la van a pasar mal. No, 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 para nada. Es una obra donde todo se ríe. No, de hecho, van a pasar por un carrusel de emociones. Exacto. No es todo tirado al drama, no se preocupen. Exacto. Vamos a estar, bueno, estamos desde hace dos años en el nuevo Teatro Ramiro Jiménez. Estamos los jueves, es la versión Él y Él, que es esta versión de la historia. Van campechaneándolas. De hecho, Él y Él solamente está los jueves a las 8.45. Pueden encontrar los boletos ahí en taquilla o en Go Live. Y de viernes a domingo estamos con Él y ella en el mismo teatro, las mismas personas. Ahí está. No, pero todavía les queda para hacer hasta orgía. No puede hacer el teatro 16 contra 16. ¿Dónde está el nuevo teatro? Está en Río, perdón, en División del Norte. Ajá. Y cruza con Río Churubusco. Abusados. Una esquinita ahí. Ah, en la esquinita de Río Churubusco y División del Norte. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Tienes redes en la obra? Arroba Siete Besos, adiós, en todas partes. Ahí estamos. Oye, muchas felicidades. Qué buena onda que hicieron esta versión. Muchas gracias. ¡No le cambies! ¡Regres!